Bienvenidos al día 5 del ayuno y seguimos en Colosenses trabajando, wow, cuántas cosas y en el ayuno sabiendo de que no hay situaciones que cambien sino con ayuno y oración no hay nada, 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 o sea nada va a resistir el poder del ayuno y oración y eso es lo que estamos haciendo hoy en día vamos a decir estos versículos de Colosenses 3 versículos 6, 7 y 8 dice por estas cosas viene el castigo de Dios ustedes las practicaron en otro tiempo hablábamos ayer acerca de lo que es la inmoralidad sexual y la idolatría, la avaricia y toda esa cantidad de cosas por estas cosas viene el castigo de Dios ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas pero ahora abandonen también todo esto enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno wow, o sea a veces uno dice no, yo ya dejé todo eso pero dejamos que formen parte de nuestra vida otras cosas aparentemente menores la Biblia hace un llamado extremo y contundente acerca de que debemos cazar las zorras pequeñas las zorras pequeñas obviamente son las que echan a perder las vidas dice cuando está en flor o sea la flor es el paso previo al fruto hay muchas cosas que se caen o gente que yo he escuchado decir no, pero a mi se me caen los negocios juntos cuando tengo que firmar es como que se me quema el pan en la puerta del horno si, hay que cazar zorras pequeñas son las que echan a perder las cosas antes del fruto hay que tener cuidado con esas cosas bueno, ahora que estamos ayunando ataquemos estas zorras pequeñas aparentemente si, porque si dejamos las grandísimas que son la inmoralidad sexual y toda esa cantidad de cosas y ahora dice abandonen también todo esto enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno la manera de hablar la manera de reaccionar estas cosas tienen que cambiar y el ayuno y la oración tienen el poder suficiente para llevarnos a la presencia de Dios y cuando vos estás en la presencia de Dios lo primero que pasa no es wow, cuánto poder que hay aquí lo primero que te pasa es una convicción de que tenés que cambiar es una necesidad que te entra aquí adentro de que tenés que cambiar que tenés que renunciar a cosas que tenés que confesarle a Dios pecados pedirle perdón y ese perdón debe involucrar voy a cambiar y estas son algunas de ellas el enojo y la ira hay alguna cosa que dice bueno, yo soy así no, vos tenés que ser como Cristo es tu vida está en Cristo entonces vos no podés esconderte detrás de esa mentira de que no, yo soy así porque allí está el orgullo escondido detrás del yo soy así entonces enojo, ira tenés que ayunar por eso porque el enojo y la ira descontrolado destruyen familias destruyen hijos destruyen matrimonios destruyen relaciones o sea, tenés que tener cuidado tomalo con mucha seriedad esto si estás ayunando y orando tenés que enfrentar a esto y tenés que pedirle perdón a Dios y tenés que cambiar esa es la idea y dice malicia es toda la intención con lo que uno hace calumnia y lenguaje obsceno tenés que cambiar tu manera de hablar definitivo tenés que ayunar y orar o sea, entrar a la presencia de Dios para tener la convicción de que tenés que cambiar o sea, ¿por qué no motivás? ¿por qué no hablas bien? o sea, no hables mal de las personas porque todo lo que hablas las palabras son un boomerang van y vienen todo lo que vos estás diciendo va a venir sobre tu vida si hablas mal de las otras personas eso va a venir sobre tu vida y tenés que cortar cuando yo leía esto del lenguaje obsceno no solamente son las malas palabras a mí me impacta la cantidad de cristianos diciendo malas palabras diciendo groserías refugiándose detrás del que son de alguna X X ciudad o X región de X país he visto muchos cristianos aún pastores diciendo groserías eso me parece increíble aquí dice que tenemos que dejar el lenguaje obsceno aún los chistes de doble sentido los chistes groseros yo creo que no tienen parte ofenden a Dios dice que nuestra vida es Cristo si yo no me imagino al Señor Jesús haciendo estas cosas entonces aprovecha la lluvia y una oración para cortar todas estas cosas X Y Y Y Y Y Y Y Gracias.